La generación Puente, la generación Puente son estos chiquitines nacidos de 2015 a 2030. Nacimos en, en, con Lucía. Con Lucía, ¿verdad? Que ya ahorita, por ejemplo, él va a cumplir 5 años, hay los que siguen naciendo y son bebés que vinieron gigantescos, que nacieron grandísimos, que son muy creativos, que ya nacieron con tanta tecnología, con tantas cosas que ya te dicen, no, yo quiero ir a jugar a los juegos, ¿verdad? La imaginación está en constante evolución, son la generación que son la esperanza del mundo, porque ellos nos vienen a recordar lo humano, jugar con ellos, contarles un cuento. Ya no son la generación anterior, que son los nativos digitales, donde todo el tiempo querían estar pegados como zombies a un aparato, y los papás lo permitimos, porque pues era la modernidad, era lo que estaba pasando, sin embargo, con estos chiquitines nuevos, que les llamó Puente, volvemos a recordar lo importante que es estar cerca de ellos, lo importante que es enseñarles a leer, tener el contacto humano, abrazarlos, abrazarlos mucho. Son bebés que vinieron gigantes, él cuando nació, yo dije, híjole, ha de ser un gremlin, porque está muy grandote. Nunca le cupo la talla recién nacida, y tienen una peculiaridad, que estos niños tienen papás, que somos papás maduros. La mayoría de los niños que están naciendo ya tienen papás cada vez más grandes, porque se ha roto la brecha de tener hijos entre los 20 y los 30 años, y ahora los hijos se tienen después de los 35 hasta los 40 años. Entonces yo me encuentro que muchas mamás del kinder de Alex, pues tienen mi edad, y somos mamás más conscientes, ya somos más grandes, vivimos más cosas, y ellos nos exigen que estemos con ellos, que juguemos, que les demos apapachos, que estemos presentes, y hay que aprovecharlo, porque esta generación es la esperanza del mundo. Es la esperanza en regresar a lo humano, al abrazo, al apapacho, a todo lo que nos importa crear en nuestros hijos, y que ellos con su imaginación crean que estos son espadas en vez de calzadores de zapatos, y dejemos que vuele su imaginación. Mami, las espadas no olvidaron. Gracias. Es la generación Puente, que así le llamo yo, nacidos de 2015 a 2030, y son la esperanza del futuro, la esperanza en volver al contacto humano. Nos vienen a recordar el abrazo, el contacto. Ellos no quieren estar hipnotizados con iPads, con tablets, con esto, con teléfonos. Claro que les gusta, les llama la atención, pero se aburren fácilmente porque necesitan de nosotros. Si tu hijo, o tu hija, o tu sobrino, o alguien que conoces es de esta generación, apóyalo, porque ellos van a cambiar los paradigmas del mundo. Ya viene de regreso todo el tema de los valores, del respeto, de la convivencia, viene de regreso, y lo único que necesitamos es conectarnos. Escucharlos, mirarlos, pasar tiempo con ellos. No te lo pierdas porque de verdad ellos van a cambiar el mundo.